Hoy en Citrus TV Noticias, Autothon baila por los niños desde la mañana hasta la noche. Y tenemos los detalles de la excursión universitaria para ayudar a Puerto Rico en diciembre. Y con la carrera por la alcaldía de Syracuse cerca, los candidatos están preparándose para los resultados. ¿Quién está apoyando a cada candidato? Citrus TV Noticias tiene las respuestas, empezando ahora. Desde los estudios de Citrus, esto es Citrus TV Noticias, el único noticiero universitario. Hoy empezamos con noticias de última hora. Víctimas se han reportado después de que un hombre abrió fuego en una iglesia. Bienvenidos a esta edición de Citrus TV Noticias. Yo soy Josué Rosenblatt. Y yo soy Isabel Sánchez. El tiroteo ocurrió en Sutherland Springs, en Texas, cerca de San Antonio, en la First Baptist Church. Hasta el momento se han reportado al menos 20 personas como fallecidas y se habla de hasta 24 lesionados. Hoy es el evento de Adathon con armado para los niños. Participantes bailan por 12 horas consecutivas. El evento espera recaudar fondos para el Hospital Offstate. Participantes pueden registrarse como grupo o como individuos durante el evento. Habrán juegos, música y comida. Niños del hospital ven al evento y disfrutan con los participantes. El evento empieza a las 10 de la mañana y dura hasta las 10 de la noche en el Goldstein Auditorium. Y la Casa Blanca dice que el administrador de U.S. Small Business Administration visitará el jardín de tecnología en Syracuse. Linda McMahon se reunirá con propietarios de negocios locales y representantes John Kekko de Camillus y Claudia Tenney de New Hartford. Ustedes discutirán el plan de formar republicano una parte de los esfuerzos de presidente Trump. El billete de impuestos eliminaría la deducción de impuestos locales y de estados. Y con la elección para alcalde hasta tan solo dos días, Syracuse.com ha liberado los resultados de su final encuesta para alcalde. Los resultados presentan que el candidato independiente Ben Walsh está delante del candidato democrático Juanita Pérez-Williams por dos puntos que están al margen del horror. El apoyo de Walsh ha aumentado ocho puntos ya que la encuesta que ocurrió en octubre, mientras que lo de Pérez-Williams ha caído por un punto. 12% de la gente ya está indecisa. La elección para alcalde de Syracuse es el martes. La carrera sigue apretada. ¿Quién ganará? Sí, usted tendrá un programa especial dedicado a la carrera. El programa presentará correspondientes de nuestro programa Talking Points e incluirá entrevistas y más información sobre los candidatos. No olvide mirar OTN Canal 14.1 a las nueve de la noche hasta las nueve y media. El apoyo por parte de figuras políticas importantes para los candidatos a la alcaldía de Syracuse aumenta a medida que se acerca el día de la elección. El gobernador Cuomo ha endorzado a la candidata demócrata Juanita Pérez-Williams, al igual que el ex vicepresidente Joe Biden. Por otra parte, el portal web de NoticiasSyracuse.com ha endorzado al candidato independiente Ben Walsh. Pérez-Williams y Walsh son los candidatos que lideran la carrera en una reciente encuesta que se dio a conocer. Los votantes dicen que prefieren al candidato o candidata que esté más dispuesta a hacer cambios. Un grupo de 20 estudiantes de la universidad viajará a Puerto Rico durante las vacaciones de en Viena. Yo hablé con una organizadora del viaje quien espera que los estudiantes puedan tener una nueva perspectiva. En su último año aquí en la Universidad de Syracuse y ella es de Puerto Rico. Gracias, Michelle, por estar aquí con nosotras. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Entonces, estás viajando a Puerto Rico con un grupo de la universidad desde vacaciones de invierno. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, el viaje comenzó como una iniciativa de los estudiantes del Student Association y ellos hablaron con Hendrix Chapel y juntos han estado planeando este viaje que van a llevar 20 estudiantes de aquí de Syracuse a ayudar con los esfuerzos de reconstruir y de poder alojar y ayudar a la gente de Puerto Rico. Vale, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes unos logros? ¿Algo que estás haciendo? Bueno, el viaje como tal se planeó para poder directamente ayudar, no solamente recolectar fondos y recolectar donaciones, sino demostrarle a la gente lo que verdaderamente está ocurriendo. Y que no solo puedan ayudar, sino traer esas experiencias y esas historias que van a encontrar a Syracuse y a sus hogares aquí en los Estados Unidos. Y cuando ellos regresan, ¿de qué quieres hacer en el futuro? ¿Para ayudar a la isla o para hacer más información en la comunidad? Sí, pues, de nuevo, el viaje queremos que sirva como un momento educativo para estos 20 estudiantes que van a estar participando. Y queremos que ellos no solamente hagan conexiones con la gente de Puerto Rico, sino que puedan transmitir estas conexiones y de nuevo estas historias a la gente en el continente. Así que, de nuevo, este esfuerzo no es de un viaje de cinco días solamente, es un esfuerzo que va a ser continuo y que va a durar meses, sino años. Y, pues, queremos que ellos puedan seguir educando, sigan participando, de nuevo, recolectando fondos, recolectando donaciones, educando a la gente del continente americano y que verdaderamente sepan lo que está ocurriendo en la isla. Vale, ya, exacto. Entonces, su isla ha sido en las noticias muy, muy frecuentemente, pero, y el presidente Trump ha hecho muchas cosas. Si él estaba con nosotros hoy, ahora, ¿qué lo dice? ¿Qué puedes decir a él? Bueno, pues, yo no sé lo que él diría, pero lo que uno espera de un presidente es que diga que está orgulloso de los esfuerzos que la gente ha estado haciendo, ya que, pues, no se ha visto mucho movimiento de otra forma. Y que, pues, tal vez se inspire con lo que estudiantes aquí en Syracuse y, este, a través de la nación han estado haciendo y que, tal vez, pues, no sé, haga sus propias iniciativas y nos siga ayudando, porque es lo único que vamos a poder. Sí, es un problema muy confusado. Gracias, Michelle, para estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Michelle. 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 ¿Qué? Gracias, Michelle. ¿Qué? Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. ¿Qué? 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 película Epic en 2013. La película publicada en julio de 2019. El actor Kevin Spacey fue acusado por abuso y acoso sexual. Las acusaciones empezaron con un reporte de Anthony Rapp en la plataforma BuzzFeed. En los días que siguieron otros empleados del programa House of Cards acusaron a Spacey de comportamiento indecente. Netflix y la compañía de producción han anunciado que no van a continuar de trabajar con Spacey en el futuro. Puedes conocer a Santa en Walmart entre el segundo y 17 de diciembre. Walmart da fiestas a través del país para atraer más compradores. Las fiestas son parte de una campaña llamada Rock This Christmas. Walmart aumentar el número de cosas en oferta y ofrecer regalos exclusivos y rebajas en línea. En un episodio reciente en NBC Superstore, la cantante Selena Quintanilla fue describiendo como la Beyonce antes de Beyonce. Selena fue asesinado por el presidente de su fan club. Hace su muerte, su fama ha crecido en una manera continuada. La marca MAC decidió una línea de maquillaje a ella y tiendas diferentes están vendiendo ropa en su cara al frente. Ahora ella tiene su misma estrella en el Hollywood Walk of Fame. En el año 2020, la Organización Federal NASA espera de enviar un robot a Mars para colectar más información sobre el planeta. El robot va a incluir una variedad de cámaras que pueden tomar fotos y videos con tecnología avanzada. Por ejemplo, el robot podrá identificar amenazas ópticamente. Después de la pausa, más detalles sobre una semana llena de resultados cercados para la naranja. Quédate acá. Estás mirando Sitris TV Noticias. ¡Mami! 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 En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obten información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás. ¿Por qué? ¿Por qué? Mírate. Oye, amigo. Eres el mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera. ¿Se parece a tu auto? Oh. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo torno a $10,000 en multas honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. En un mes histórico para La Naranja, SU faltó otro éxito por solo pulgados contra Florida State. Hola, yo soy Chris Lucy. La Naranja tuvo una oportunidad para realizar tiempo adicional contra los Seminoles, pero Cole Murphy falló una patada de 43 yardas y Syracuse perdió 27-24 en Tallahassee. Fue un partido oscuro para el jugador del cuarto año. Solo marcó en una de sus tres oportunidades. Pero su otro intento fue bloqueada y Dino Babers le dijo a él y a su equipo que Murphy ha sido excepcional por todo este mes. Hablé sobre Cole Murphy con el equipo después del partido. Solo perdió cuatro oportunidades durante toda la temporada y le hemos dado muchas oportunidades. Mal que estamos muchas oportunidades en ambos lados de la cancha y nuestra familia nunca culpa a solo un jugador por una derrota. Estoy contento con él. Solo falló en cuatro oportunidades y él ha mercado mucho este mes. Un montón de pasos y estoy bien con Cole. Creo que ha hecho un buen trabajo. Por supuesto. Babers sabe que tan valioso el patador ha sido en el éxito del equipo. Y también lo saben los demás de la nación. Murphy es uno de 20 semifinalistas para el premio de Lou Grosso, un honor para el mejor patador de toda la nación. El patador ha logrado 80% de sus oportunidades este mes y solo le faltan dos marcados antes de lograr el record de todos los tiempos en la universidad. Murphy y la naranja volverán a casa en el fin de semana que viene para enfrentarse a Wake Forest. Y por último, el tiempo más maravilloso del año ha llegado. No la Navidad. Venga, ya no llegamos a la acción de gracias. Estoy hablando sobre el mes de baloncesto colegial. La naranja empezó el mes con un triunfo grande contra Southern New Hampshire en un partido de expedición. Aparte de 18 puntos de Ties Battle, se pareció fuerte la defensa. Syracuse bloqueó 16 tiros en el triunfo de 30 puntos. Y vamos al hielo, adonde Syracuse casi sorprendió a la nación con un triunfo contra el número 2 Boston College. La naranja empezó rápidamente, dirigiendo por dos goles en el segundo periodo, antes de que BC marcó la última tres goles de la partida. Y jugadores de segundo año, Sana Rennie y Kelly Roswell, marcaron dos puntos y desean traer este impulso a su próxima competición contra Penn State. Y mudando al otro tipo de fútbol, un mes decepcionante para la naranja terminó en tiros penales contra Clemson en el torneo de ACC. Syracuse acaba el mes con 6 triunfos, 8 derrotas y 4 empates, el peor récord en los últimos 5 años. Syracuse no competirá en el torneo nacional por primera vez desde 2013. Gracias, Chris. Sabemos que Cole Murphy es cerca de un récord para el programa de SU, pero hay otro receptor en el programa que es muy cerca también, ¿no? Sí, pues Urban Phillips es un jugador de cuarto año, un receptor abierto para la naranja. Y también, él está acercando al récord de recepciones de la naranja, un récord que está teniendo ahora por Art Monk, un miembro de la Salón de Fama de Fútbol Colegial. Gracias, Chris. Ya lo vemos. Un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Mami. 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 Mi hija. En tu nuevo rol, te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Esto es todo para esta edición de Citrus TV Noticias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Oswey Roosevelt. Y yo soy Isabel Sánchez. No olviden seguirnos en redes sociales y sintonizarnos el próximo domingo a las 5 para mantenerse al tanto. De las noticias más importantes de la comunidad hispana aquí en Central New York. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!